¿Qué creen? Hoy es Día de la Coneja y a mí me tocó preparar una birria, pero aparte hay otro motivo muy importante. Que hoy van a revelar qué es lo que va a tener mi nuera. Niño, niña, yo estoy bien emocionada, pero lo que sea lo voy a amar igual. No más porque si estamos todos bien emocionados y pues ahí esperen la sorpresa. ¿Qué es lo que va a tener mi nuera? Miré unos comentarios que me estaban preguntando que qué había pasado con el embarazo de mi nuera. No sé si se recuerden que para mi cumpleaños me dieron la noticia. Y pues ese bebé lo perdió. Tenía como tres meses cuando ella perdió a su bebé, pero yo no dije nada. Porque yo los miré que estaban muy tristes y yo los entendía porque yo pasé por eso. Yo perdí dos bebés. El primero que tuve era un varoncito y me dio una depresión. El segundo no supe qué era porque estaba muy chiquitito y no supimos qué era. Pero como quiera es muy triste. Yo creo para las personas que ya han pasado por esto, ¿me entienden? Pero gracias a Dios ya se ha embarazado otra vez. Está muy bien su bebé y ella. Están muy felices. Para mi hijo es su primer bebé. Para mi nuera pues ella tiene dos. Que los amamos igual como si fueran nuestros nietos. Entonces pues hay que darle a la comida. Estos son los ingredientes que le voy a echar yo a la birria. Ahora lo molemos y marinamos la carne muy bien. La ponemos a reposar y miren qué rica queda la birria. Aquí ya tengo toda la carne cortadita. Lo vamos a... Así que quede bien tapadita de chile para que se cosa más rápido. Pues ahí va. Aquí ya tengo ya toda la carne marinada. Ahora vamos a ir a cortar unas penquitas de maguey para ponerle. Y no pueden faltar unas penquitas de maguey en la birria. Bueno, pues vamos a llevarnos unas penquitas para ponerle. Y para suavizar las pencas de maguey yo las voy a meter un rato al horno enredadas en aluminio. Y así ya le quedan bien suavecitas. Bueno, vamos a enredar esto muy bien. Se llegó la hora de cocer la birria. Yo esta la puse a marinar desde bien temprano. Porque debería haberla marinado desde ayer, pero no me dio tiempo. Entonces aquí ya tengo la sábila ya bien suavecita. Las horneé un rato. Entonces vamos a poner a cocerla. Aquí le puse unas penquitas de maguey abajo para que agarre más buen sabor. Y pues la vamos a poner. Es bastantita. A ver si alcanza a respirar. Ya estuvo aquí la carne. Ahora nada más la vamos a tapar con las pencas de maguey. Y yo le puse también unas hojitas de la urella. Ahí estuvo. Ya nada más la tapamos. Ahí está. Para que se coza más rápido. Bien tapadita. Ahora sigue la salsa para la birria. Y esto es lo único que le voy a poner por ahorita. Le llegó el turno a la salsa para la birria. Aquí ya tengo los jitomates, los chiles. Y esto es lo que le voy a poner. Dos ajos, orégano, pimienta comino y clavos. Entonces vamos a mezclar todo esto aquí. Y no le voy a echar nada de agua. Le voy a echar caldito de donde cocí la birria. Aquí ya empezó a hervir la salsa. Le vamos a poner dos cebollitas bien picaditas así. Y le agarra más buen sabor la salsita. Lo dejamos que hierva y ya va a estar. Y los frijoles no pueden faltar. Ahí van, ya casi se cocen. Aquí ya estuvo la salsita, el arroz. Y no pueden faltar los frijoles. Vean nomás. Ahora sí ya estuvo la birria. Vamos a ver cómo quedó. Le quité. Yo quiero. Ahí va. Mire. Mire nomás, sigue. Mire lo cocidito. Ahí está. Aquí viene el espector. A ver cómo quedó. Deliciosa. No hay nadie como usted ama. No, ya sé que no. Lo bueno que sabe. Bueno. Vamos a picar muy bien esta carnita. Mira nomás qué cocidita era. Qué delicioso. Ahora sí se la rifó, mamá. Yo diario. Pues ahí quedó ya el platito de birria. Nomás qué rica. A la birria no le puede faltar su cebollita y su cilantro. Ahí quedó. Ahí quedó. Mira nomás qué rica. Muy rica. Bien rica. Y como aquí nadie no ha llegado, pues ya nos dio hambre, ¿verdad? Sí, vamos a comer. Ahí está la birria. Vamos a comer. Mira qué buen chilote te le puse. No, me gusta ser más colorado que hayates. Pues más bueno. Eh. Ok, pues si quieres poner cebolla y cilantro. Ok. Muy bien.